La ceremonia ritual de 68 pueblos indígenas y comunidades afromexicanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, que recibió el bastón de mando, en un hecho histórico y nunca antes visto con un mandatario arrodillarse, ante miles de personas que fueron testigos en la Plaza de la Constitución, donde se dieron cita para festejar la transmisión de poderes. Fue un ritual de purificación, de consagración con olor a incienso que impregnó el ambiente del zócalo, emotivo rito y los gritos de euforia cuando el presidente López Obrador habló de la purificación de la vida pública de México, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller López Obrador fue purificado con hierbas e incienso y la puesta de flores por los sacerdotes, al tiempo que le colocaron un, dije, sobre el cuello y giraron sobre los cuatro puntos cardinales en señal de saludo para que haya armonía cósmica. Fue un momento expectante ante el silencio de los miles de asistentes que seguían a detalle la ceremonia de los chamanes, sirva para usted mandar obedeciendo al pueblo, tenemos mucha esperanza de que México vivirá a partir de hoy una transformación en la que los 68 pueblos presentes venimos a decirle, aquí está el bastón de mando, el símbolo que con el usted conducirá a nuestro pueblo, siempre y cuando queremos recordarle, queremos ser tomadas y tomados en cuenta en los planes durante estos seis años, el bastón de mando es el símbolo que se entrega a la autoridad de los pueblos originarios al recibir un mandato. Aquel que lo recibe se responsabiliza de servir con empeño y honestidad. López Obrador es el primer mandatario en la historia del país en recibirlo. Ese fue el mensaje indígena y de las comunidades afromexicanas, en medio del sonido del caracol, después López Obrador delineó su ruta de gobierno. López Obrador regresó a Palacio Nacional tal como salió, en medio de saludos, abrazos y besos de los miles asistentes que hacían lo imposible por saludarlo de mano, otros ondeaban banderines con la figura del tabasqueño, que sonriendo no escatimaba su cariño luego de bajar del temple hecho de hojas de maíz. Fue un festival cultural convertido en una verbena popular, donde cientos de personas se reunieron para festejar la unción de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Gentes de todas partes y de todas las clases esperaron pacientemente el saludo de su presidente y ondearon fervientemente los banderines con la imagen de López Obrador. No fue la aclamación por donde pasó el vehículo presidencial, no fueron aquellos papelitos picados que desde los balcones eran lanzados a los priistas cuando asumían el cargo de primer mandatario en sus mejores épocas de gloria. Una transmisión de poder de Felipe Calderón que se convirtió en zafarrancho al interior del salón de pleno y de Enrique Peña Nieto con manifestaciones violentas al exterior del recinto. Con López Obrador, tras dos intentos fallidos por buscar la presidencia, la gente se volcó al festejo, con una transición de terciopelo sin manifestaciones ni estridencias. Y mientras la verbena afuera, al interior de Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador ofrecía una comida a sus invitados internacionales, con un menú de ensalada con calabazas criollas en cama de pipián, una crema de huidlacoche, costilla en salsa asiote, con esquites y molote de plátano, y para terminar dulce de calabaza de castilla con crema montada de vainilla y garapiñados. Para amenizar música clásica, sobre las olas, Guapango, Alejandra, México en la piel, Minueto, Balajú, Siete Leguas, Las Salteñitas y Mi Ciudad. Afuera todo era fiesta con tambora y bailes tradicionales de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Morelos, Querétaro, Guerrero, Sonora, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Orquestas como la Sinfónica Nacional, Alas Amalala, Xochipi Chawalt. Cantantes como Regina Orozco, Tania Concepción Hernández, latinoamericana de calle 13, Eugenia León, Silvio Rodríguez y Mariachi de la Secretaría de Marina, amenizaron el ambiente hasta las 21 horas. ¡Suscríbete al canal!